Y se ha escapado de la discusión, para mi entender, tres cosas bien importantes. Este no es un juez nuevo, este es un juez que fue nombrado en el 2009, que fue ascendido a juez superior en diciembre, confirmado por unanimidad en el Senado, investigado y confirmado por unanimidad como juez, y nombrado en enero presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y confirmado en la Comisión. Oiga, aquí están envueltos los dos elementos fundamentales, la honestidad del proceso electoral y segundo, la confianza en la judicatura. Nadie trajo esto a la luz pública del 2009 hasta el 2017, cuando estaba acabando. O sea, y esto envuelve la honestidad y la confianza. En elecciones de nada podría esto complicarse con jueces así. Oh, definitivamente. Yo creo que no tenemos que limitar el análisis a elecciones cerradas. Simple y sencillamente la democracia y nuestro país no puede tolerar esa situación ni en la Comisión Estatal de Elecciones ni en la judicatura. Estamos hablando de que son situaciones que son tan y tan graves que hay que investigarlas. Ahora, hay que investigarlas adecuadamente y dentro de los procedimientos adecuados. Y el procedimiento adecuado es el Departamento de Justicia. Ahora, en el año, en el día de las elecciones, no es un juez o dos los que están participando. Son cerca de 100 jueces que hay en Puerto Rico. ¿Cuántos jueces más pudieran estar participando activamente en un proceso electoral de las elecciones? Se cogió uno porque cometió el mejor de empezar a escribir por las redes sociales. Pero no se sabía nada de eso. Yo difiero que sea exclusivamente el Departamento de Justicia quien le toque investigar. De hecho, me preocupa muchísimo. Yo vi completa la entrevista que estuvo aquí la Secretaria de Justicia. Fue perfecta esa entrevista, con una sola excepción. Que no dijo lo que dijo por la tarde, por la mañana. Porque en el nuevo día había dicho exactamente lo opuesto. Que era atacar, como usted le hizo la pregunta, al único persona que delató una violación a la Constitución de Puerto Rico, que juró defender todos los funcionarios públicos y el juez también. Y esa Constitución, en su artículo 5, sección 12, le prohíbe expresamente a los jueces estar en campañas políticas. Ahora, ¿cómo es posible que un juez que la fortaleza sabía, porque había no uno, no dos, sino el Procurador General de Justicia, sabían que ese juez estaba en abierta violación de la Constitución de Puerto Rico. ¿A ti no te cabe duda de eso? No, no me cabe duda porque lo dicen los textos. Y esos abogados, el Procurador General y los otros abogados, saben que la Constitución, y lo sabe todo el mundo, que los jueces no se pueden meter en política. ¿Pero cuál es el delito de todo esto, Domingo? ¿Cuál es la consecuencia de esto legal? Primero, déjame aclararle a Héctor Luis algo, y es lo siguiente. O sea, aquí puede investigar el Senado, puede investigar justicia o cualquier otro organismo. Lo que pasa es que cuando es una investigación que lleva un camino criminal, una investigación criminal, quien único puede investigar para obtener una convicción o un encauzamiento es el Departamento de Justicia. O sea, eso no quita que el Senado de Puerto Rico tenga la capacidad de investigar esa situación como muy bien hizo hoy el presidente del Senado, que en deferencia a eso, se dio y le dio un compás de espera de 30 días. ¿Pero esto es un escándalo hablando de proporciones o lo que violó fue el artículo número...? No, 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 mira, es que estamos hablando que puede haber violado un artículo, o sea, una sección de un artículo. Estamos hablando que es la confianza en el sistema electoral del país. Ahora, una cosa es lo que hizo o lo que se le atribuye al juez, ¿qué hizo? Y otra cosa es la mera presencia de una persona en un chat que todavía, algunos de ellos no se la aprobaron ni que estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo. Yolanda. Yo tengo que decir que yo desconfío de los políticos, punto. Y me cuesta trabajo pensar que esto ocurre ahora en los tiempos del chat. Pregunto, porque usted fue comisionado electoral, estuvo bien involucrado dentro del aparato electoral, y los jueces son electos o son nombrados, mejor dicho, de un modo político por el gobernante, confirmados por el Senado. ¿En alguna ocasión se ha dado a la inversa, que es en lados rojos jueces actuando, adjudicando, que no hayamos sabido nosotros? O sea, yo quisiera que usted le diera un brote de honestidad en este momento y dijera, si es que... Mi experiencia, yo la puse en un artículo, es que es al contrario. Yo he tenido la experiencia de trabajar con personas del Partido Nuevo Progresista, como César Vázquez, como otras personas, me he puesto de acuerdo con ellos. Nunca, nunca, porque una cosa, el decano Cupril, nunca hubo un acto de deshonestidad que yo viera de mis adversarios y ninguno de los que estaban al lado mío. O sea, que yo no puedo decir que si son los populares o los rojos. Es que aquí hay gente de principios en este país. Hay gente de palabra, por eso nos pusimos de acuerdo. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, se le olvidó al amigo de Arecibo que el uso de esos mecanismos electrónicos con una elección de un funcionario federal puede darle jurisdicción al Departamento de la Justicia Federal. Eso es criminal, eso es criminal. Sí, pero hay que ver aquí cómo se maneja la cronología de lo que ha sucedido. Deja que hice Leo. Yo quiero preguntarle algo bien puntual. Ustedes mencionaron al Procurador General. Se dice que él estaba participando o involucrado en estos chats. Ustedes ambos son abogados. El Procurador General es la persona llamada por ley a si ustedes, por ejemplo, se radica una querella ética por el comportamiento legal de ustedes como abogados, o el mío, es él, exacto, es él el llamado a procesar eso. Él, al estar implicado en esto, ¿tiene standing para llevar este tipo de casos? ¿Tiene moral para llevar este tipo de casos? ¿O es el momento de que el Procurador General subalterno de la Secretaría de Justicia se vaya? Bueno, mira, yo entiendo lo siguiente. En honor a la verdad, y que hay que destacar que el hombre aparece mencionado, pero no aparece activamente lo que hayamos visto. Si lo que aparece solamente es mencionado, o sea, él no tiene ningún tipo de problema para entrar en otras consideraciones o de querellas y algo así. Ahora bien, si él, de esos chats, aparece, esas conversaciones, aparece, que él se enteró de lo que estaba ocurriendo, aunque él no participara, él como abogado, ya no es una conducta criminal, como abogado, él tiene una obligación de sacar a la luz y denunciar ese tipo de conducta. Que es una cuestión, una posible violación ética. En cuanto a la pregunta que hiciste, si aquí hubo una elección bien cerrada, donde el PNP le atribuyó a un legislador haberse comunicado con un juez supremo. Héctor. Bueno, yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Eso fue el pibazo, pibazo, pibazo. Aníbal Azevedo Vila con Fernando Vento. Me quedaría en poco tiempo. Este asunto, al compañero San Juan se lo había olvidado. Hay que hablarlo, hay que decirlos todos. Al compañero se lo olvidó el FBI y el Departamento de Justicia Federal, pero aquí lo que hay que ver es la cronología de lo que sucedió. ¿Por qué ascendieron a ese juez en diciembre sabiendo que tenía esa conducta? ¿Por qué lo nombró el gobernador? ¿Fuiz procuado? ¿Está implicando? No, yo lo que estoy diciendo es porque que diga el gobernador qué elementos tuvo para nombrarlo como juez superior en diciembre y para nombrarlo como presidente de la comisión en enero. Ese es el emplazamiento que él tiene. Bueno, doctor Luis, gracias, agradecido a los dos. Domingo, gracias. Seguimos hablando de este tema que pica y se extiende nosotros en este programa. Vamos a seguir profundizando hasta llegar a las últimas consecuencias con relación a este tema que es importante. Vamos a una pausa, venimos rápido. Bueno, hay una noticia de última hora que rompe por el medio del plato. Yolanda tiene más detalles. ¿De qué se trata, Yolanda? Sí, en una información que nos están llegando preliminarmente los datos y está en proceso, es que frente al edificio Seaborn, donde está la sede de la Junta de Control Fiscal y se estaba dando una manifestación y aparentemente un vehículo ha arrollado a uno de los manifestantes. La información se está dando un poco conflictiva. Se habla de una patrulla, pero se habla también de un vehículo, de un tercero que no tiene nada que ver con las oficiales. Aparentemente hay una persona herida, arrollada, no se sabe la condición. Aparentemente uno de los jóvenes que estaba en la protesta del grupo se acabaron las promesas. Así que la situación... Ese es el grupo, ese es el grupo. Correcto. Bueno, la protesta era contra Trump. Mañana daremos todos los detalles, sin duda alguna. Sí, la protesta es contra la Junta, Trump y Ricardo Rosselló. Muy bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Vengo rápido. Bueno, ya estoy aquí en WKQ. Tengo una entrevista bien caliente con Héctor Luis Acevedo y Domingo Emanuel. ¿Y quién manda en la Comisión Estatal de Elecciones? Los espero ahora aquí jugando pelota dura. Voy allá con los muchachos en el estudio. Y mañana sintonice que vamos a hablar, y esto está caliente, Yolanda y Denise, de la destitución en turismo, que se sintonizó a la programación de Univisión. Y nos vemos mañana a las 5 y 55. Stephanie, al chavo. Y recuerden...